Al Señor Al Señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tengas que partir Y por siempre a su nombre adorar He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a buscar He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a buscar Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Nunca, 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 nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura Ni en los días de prueba Jesucristo nunca, 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 nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado Nunca, 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 nunca me ha dejado servir y entregarle mi vida a él hasta el día en que tengas que partir y por siempre a su nombre adorar al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida a él hasta el día en que tengas que partir y por siempre a su nombre adorar he peleado la batalla Señor seguiré mi carrera hasta el final y también he guardado la fe solo espero que me vengas a buscar he peleado la batalla Señor seguiré mi carrera hasta el final y también he guardado la fe solo espero que me vengas a buscar yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que él ha hecho en mí yo era ciego y ahora veo la luz la luz gloriosa que me dio Jesús nunca, nunca, nunca me ha dejado nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura ni en los días de prueba Jesucristo nunca, nunca, nunca me ha desamparado nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura ni en los días de prueba Jesucristo nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura ni en los días de prueba yo yo